bastante básica que deben de manejarse. Entonces, seguimos viendo. Sigamos viendo acerca de fracciones. Vean que cuando una fracción no se puede simplificar, yo perfectamente puedo dividir. Y aquí vamos a volver, vamos a volver un poquito a la escuela. ¿Ok? De estas fracciones que no se pueden simplificar, es que nacen los números decimales. ¿Verdad? Entonces, recordemos, a ver, ¿cómo se divide 4 entre 3? 3 entre 4 en este caso. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, nosotros dividimos y hacemos lo de la vieja escuela. Y es dividir esto. Ajá. ¿Cómo hacíamos esto? ¿Cómo se hace esa división? ¿Ok? ¿Ideas? Aunque sean ideas erróneas. La escuelita. ¿Cuántas veces cabe el 4 en 3? ¿4 en 3, Sofía? ¿Cabe el 4 en el 3, sí o no? No. No. Ajá. ¿Qué hacíamos entonces? Poner un 0. Ajá. Agregar un 0. Agregarle un 0. Ajá. Y también lo agregábamos aquí también, ¿verdad? Y a partir de eso colocábamos un punto y sabíamos que después de eso podíamos agregar todos los 0 posibles, ¿verdad? Ahora sí, ¿cuántas veces cabe el 4 en 30? ¿Cuántas veces dices? Sí, creo que 6 veces. 6. 7, que es 28. 7. Ajá, 7, ¿verdad? 7, 7. Sabemos que 7 por 4 son 28. Entonces, acá tenemos 28. Hacemos una resta. Esto nos queda 2, ¿verdad? Y yo puedo agregar un 0. ¿Cuántas veces cabe el 4 en 20? 4. 5 veces. 5. Entonces, sabemos que esto es 20. ¿Y a esta división cómo se le llama? ¿Cuándo queda el resultado en 0? División exacta. Es una división exacta, ¿verdad? Entonces, hay dos maneras de que nosotros podamos dar nuestros resultados. Ya sea en una fracción o ya sea en un número decimal, como en este caso, 0.75. ¿Ok? Y esto, nada más, es recordándole, ¿verdad? Recordándole qué es lo que, en qué consiste esto de los números racionales. También, dentro de los racionales, nosotros debemos de hablar de números decimales periódicos. ¿Qué es un número decimal periódico? Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Tenemos un tercio, dividamos un tercio. sería entonces 3 y 1. El 3 no cabe en el 1, yo agrego 0. Sería 0. ¿Cuántas veces cabe el 3 en el 10? 3. 3, ¿verdad? Y esto nos da 9. Hago la resta. Y eso nos vuelve a quedar 1. Vuelvo a agregar el 0. Vuelvo a agregar 3. Y esto vuelve a quedar 9. Hago la resta. ¿Y qué están notando ustedes acá? Que se está repitiendo. Es inexacta. Aparte que es inexacta, hay un número que se repite. Y si yo continúo, este 3 se va a repetir cuantas veces sea posible. Se va a repetir, se va a repetir. A eso se le llaman números periódicos puros. Porque estamos hablando de que 0.3333333. un 3 infinito. Por eso es que cuando son números o cuando son divisiones que nos van dando números infinitos, lo único que debemos de hacerles es aplicarle esta línea en la parte de arriba. Eso significa que ese número es un número periódico exacto. ¿Ok? Puro. Que solamente este 3 se repite infinidad de veces. ¿Ok? Entonces este es un número que lo voy a colocar acá. ¿Ok? Entonces es un número periódico puro. Es un decimal periódico puro. ¿Ok? Entonces veamos otro ejemplo. ¿Ok? vamos a decir 11 entre 6. Esto es igual a tener 6 entre 11. Y veamos cuántas veces cabe el 6 en 11. ¿Ok? ¿Ok? Una, profe. Una, ¿verdad? Solamente una vez. Entonces cuando decimos nosotros aquí 11 menos 6 sabemos que es 5, ¿verdad? Sí. Entonces el 6 no cabe en el 5 por ende vamos a agregarle un 0. Cuando agregamos un 0 acá debemos colocar un punto en mi coeficiente. Entonces ¿cuántas veces cabe el 6 en 50? 8 8 8 por 6 ¿cuánto es? 38 Entonces sería 8 ¿verdad? 8 por 6 sabemos que es 48 Ahí está 48 sabemos que esto al restarlo pues nos va a quedar todo Agregamos un 0 ¿cuántas veces serían 3? ¿verdad? 18 Sería 18 Quiero que noten algo 18 Nos queda nos vuelve a quedar un 2 ¿verdad? Un 2 y así se va a ir repitiendo ¿qué significa? Que después de eso también va a haber un 3 ¿verdad? Y que ese 3 se va a ir repitiendo y se va a ir repitiendo Ahora aquí no tengo yo solamente un número que sea periódico ¿cuántos números tengo? En este caso el periódico es 3 pero 3 está acompañado de otro número por eso se le llama número decimales periódicos mixtos entonces son decimal periódico periódico mixto ¿por qué se le llama decimal periódico mixto? ¿por qué? Porque hay más de un número Exacto hay más de un número y aunque solamente un número sea el que se repita ese número no está solo ¿ok? No es como el primer caso que en el primer caso pues se repetía solamente el 3 pero sabíamos que después del punto el único número que iba a repetirse era el 3 ¿ok? Entonces aquí tenemos después del punto tenemos dos números y uno de ellos se repite por eso se le llama mixto porque hay uno que no se repite y hay otro que sí se repite infinidad de veces ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe Ok, vamos bien hasta acá Bien Ahora aparte de este conjunto de números también está el conjunto de números irracionales Entonces conjunto de números irracionales ¿Cuáles son estos números irracionales? A ver Todos recuerdan a pi ¿Verdad? Muy famoso el pi Pi es un número irracional ¿Por qué? Porque Porque lleva un puntito Son los números que tiene el puntito Ajá Podrían podrían entrar aquí como los números decimales ¿Ok? O los números del puntito Ajá No, no son números del puntito son números decimales ¿Ok? Este vulgarmente pues se le llama números del puntito pero en realidad son llamados números decimales ¿Ok? Entonces todo número decimal es un número irracional ¿Ok? Todo número decimal es un número irracional ¿Por qué? Porque no tienen fin ¿Ok? Por ejemplo el pi es 3.1415 92 65 y sigue el número ¿Ok? recuerdan que nosotros manejábamos más que todo el pi como 3.14 pero lo lo manejábamos así para dar una cifra exacta pero en realidad el pi es 3.1415 y infinidad de números entonces todos aquellos números que tienen infinidad después del punto son llamados irracionales son los números que en realidad no son exactos por ejemplo alguien me dice ¿Cuál es la raíz de 2? Menciónenla así cálculenla raíz de 2 ¿Cuánto es? 1 ¿1 qué? 1.4 1 4 2 1 3 5 6 2 3 Ok entonces la raíz de 2 es un número irracional porque no es exacto tiene infinidad de números después de su punto ¿La raíz de 3? 1 1.7 3 2 0 5 0 0 0 0 7 5 Ah ok bien entonces vean qué es lo que sucede acá no tiene no tiene una raíz exacta ahora si yo le pregunto Dilan ¿Cuál es la raíz de 4? 2 2 ¿Verdad? Es un número exacto y ese 2 dentro de qué conjunto cabe? ¿Qué conjunto de los números es el 2? Enteros Ajá puede ser entero y también puede ser natural natural ok porque los naturales son todos aquellos positivos entonces vamos vamos bien hasta ahí también existe lo que es un exilón ok exilón pues es un número en la letra E identificado con la letra E es un exilón y esto es 2.7182 81, 82, 85, 82, 81, 82 y así sucesivamente entonces es un número irracional también porque no tiene fin en sus números decimales ok entonces digamos sigamos entonces viendo lo que son estos conjuntos ok cuando nosotros hablamos y y comenzamos así por ejemplo hablando de números naturales hablando de números enteros cuando yo digo que alguien tiene una deuda será un número positivo o será un número negativo es negativo porque se supone que es un dinero que debe entonces no lo tenés entonces es negativo exacto es negativo si yo le digo este cero grados bajo cero o 35 grados bajo cero es un número positivo o es un número negativo es negativo porque está bajo cero es negativo ahora si yo hablo de una ganancia es positivo así como cuando sube el dólar me imagino que es positivo es algo que sube entonces cuando nosotros hablamos de que yo debo cuando hablamos de deudas cuando hablamos de pedir estamos hablando de números negativos cuando hablamos que a mí se me aumenta algo cuando hablamos de suma cuando hablamos de ganancia eso ya es un número positivo ok entonces cuando a ustedes se les pida convertir una fracción a números decimales ustedes ya tienen la clave aquí le voy a poner esta para que la trabajen ahorita cinco meses a cualquiera le voy a preguntar profe tengo una duda usted se ha fijado que siempre cuando hay una pérdida de dinero lo ponen en número rojo por eso dicen en número rojo y cuando hay algo positivo dicen en número verde usted sabe por qué le dicen así o sea por qué lo asocian con el color rojo es que el color rojo hace dar una señal de alerta entonces por lo general por ejemplo cuando usted va en las cuentas bancarias las cuentas bancarias cuando le dicen que su cuenta está en rojo es porque ya va a caducar ya está a punto de que usted quede en cero entonces por eso es que lo han mencionado como como el color rojo lo asocia porque el color rojo nos da señales a nosotros de alerta en cambio el color verde pues qué bonito cuando nos dicen su cuenta bancaria pues está en color verde eso nos da señal de que no estamos en la quiebra sino que podemos subsistir con eso ya le hicieron la división listo cuánto les queda vamos a ver a mí me dio 2.5 ok vamos a ver entonces 2.5 le dio a Fabricio ok los demás quien más la hizo ya Michelle ya la hizo creo que va a quedar como un decimal periódico vamos a ver entonces cuántas veces cabe el 2 en 5 2 2 por 2 4 todo aquel que no conteste no esté en la clase ustedes peor si tiene cámara apagada ya voy a ya voy a anotar 2 veces ¿verdad? sabemos que 2 por 2 pues es 4 y 5 menos 4 sabemos que es 1 el 2 no cabe en el 1 agregamos un 0 pero sabemos que hay que agregar ese punto ahí ¿verdad? entonces ¿cuántas veces cabe el 2 en 10 sabemos que es 5 y queda como una división exacta y nos queda el resultado que ya Fabricio nos había dado que era 2.5 entonces hemos pasado de una fracción a un número décima ok entonces ahí tenemos 2.5 como un número décimo entonces ustedes conocen la simplificación eso no no hay que centrarnos mucho en eso porque sabemos que todo aquello que se puede simplificar es cuando tiene mitad cuando tiene tercera ok cuando tiene quinta y cuánto tiene séptima entonces voy a borrar esto primero que hemos visto cerca de estas divisiones para que no se les olvide ¿verdad? lo que es una división lo que es un decimal periódico mixto ahí ok entonces hablábamos de que existen operaciones y relación en el orden de los números reales ahora existen muchas propiedades propiedades que que entran dentro de estos números reales como la propiedad de tricotomía está la propiedad de transitividad la propiedad aditiva y la propiedad multiplicativa ok entonces cada una de estas propiedades tienen su su énfasis en estos números ¿verdad? por ejemplo la propiedad de voy a mencionar como rapidito propiedad de de psicotomía ok voy a dejar un espacio para solamente darles un ejemplo está la propiedad de transitividad esta otra propiedad quizás las han las han escuchado ustedes propiedad aditiva y ver en qué consiste cada una de ellas profe ajá me puede dar permiso de salirme es que tuve un inconveniente me piden una emergencia después usted se pone al día si quiere cuando regrese le puedo enviar mis anotaciones es que mire que si trabajé no usted se pone al día no hay problema ah bueno gracias ok entonces más que todo habla de estas cuatro propiedades va a ser demasiado básico ¿por qué? porque la propiedad de la tricotomía tricotomía nos habla de que existen dos números por ejemplo a y b entonces ¿qué significa esta propiedad? es cuando nosotros hablamos acerca de que a sea menor que b ok todos manejamos esto de que eso significa que es menor que b cuando decimos de que existe un número de que a mayor que b podemos decir que a es mayor que b e incluso podemos decir que a es igual que b ok entonces cuando yo puedo decir que a sea menor que b cuando yo puedo decir que a sea menor que b por ejemplo si yo yo escribo 4 es menor que quien 6 que 6 4 es menor que 6 vamos a decir que 5 es mayor que es que 3 que 3 que 3 y vamos a decir que 2 es igual a 2 ok entonces si yo les doy en una recta y yo señalo el número negativo 3 yo puedo decir que negativo 3 es menor que quien negativo negativo 3 es menor que quien puede ser menor que 0 puede ser menor que 2 puede ser menor que 1 e incluso puede ser menor que negativo 2 porque decimos que y aquí si yo puedo decir que negativo 3 es menor que negativo 2 porque porque yo puedo dar esa conclusión es negativo pero los dos son negativos pero está más alejado del 0 ajá está más alejado entonces en los negativos el que esté más cerca del 0 siempre va a ser mayor ¿verdad? el que esté más cerca del 0 en este caso el negativo 2 está más cerca del 0 por ende es mayor ¿ok? ¿y qué me dice la propiedad de la transitividad? la propiedad de la transitividad me dice a mí ok acá si yo tengo un número por ejemplo el número A es negativo 3 tengo el número B van a tener tarea en la plataforma ¿verdad? por si se me va la hora tengo 2 y tengo C que va a ser 5 ok ¿qué me dice la propiedad de la transitividad? ok me dice si negativo 3 es menor que 2 ok y 2 es menor que 5 entonces entonces ¿qué significa esta flecha? entonces negativo 3 va a ser menor que 5 eso por la ley de la por la propiedad de la transitividad ok me dice si A es menor que B B es menor que C entonces A va a ser menor que C ok esto va para todos los términos ahora tenemos la propiedad de la la propiedad aditiva esta propiedad aditiva es más que todo una suma es decir si yo tengo 3 más 2 y decimos que esto es menor es menor que 2 más 3 mi pregunta es ¿es lo mismo esto? ¿no? ajá ¿es lo mismo? yo digo que sí profe ok es lo mismo ustedes dicen que sí que es lo mismo ok mi pregunta es la propiedad aditiva me dice a mi me dice que si a es menor que b ok y yo tengo un valor c en este caso pues el valor c puede ser cualquiera ok puede ser cualquier valor c voy a borrar este para darles el ejemplo más claro ok y yo tengo ese valor c que que no lo conozco puede ser cualquiera ok entonces la propiedad me dice ok va a ser a más c va a ser menor que b más c se se repite el c en la propiedad aditiva si verdad se repite entonces estos valores que yo tengo acá esos van a ser valores ya dados por ejemplo si yo tengo tres menor que cinco y tengo el valor de c que en este caso pues voy a darle el valor de siete ok entonces si yo sustituyo acá por ejemplo a yo sé que es tres más c que es siete menor que b que es cinco más c que en este caso es siete yo sé que sumando los tres más siete son diez verdad y siete más cinco son doce diez es menor que doce sí claro que sí claro que sí es menor ok y luego viene la propiedad de la multiplicativa que es la solamente de multiplicar ok entonces vean esa propiedad multiplicativa yo puedo tener tres valores y yo sé que si yo multiplico ya sea a la derecha o a la izquierda yo voy a obtener el mismo valor alguien me puede decir cuál es el elemento neutro de la suma y la resta cuál es el elemento neutro de la suma y la resta de la suma y la resta del cero y la multiplicación es el uno muy bien ok entonces de la suma y la resta es el número cero el elemento neutro y de la multiplicación pues es el uno estamos entonces nos vamos a quedar hasta aquí por hoy que ya el tiempo nos apremia solamente hay pantallas encendidas de Nayeli de Dylan de Ana de Annie hasta ahora no sé por qué apagan las cámaras ok entonces bien jóvenes tienen alguna pregunta alguna consulta que quieran hacer no hay preguntas no hay consulta ok entonces nos veríamos la próxima semana recuerden que va a haber una tarea asignada todavía no se les ha habilitado pero sí voy a subirles la tarea ok entonces cuídense que tengan bonito día y cualquier pregunta pues me la hacen saber a mi número privado feliz día nos vemos vemos